¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Somos RCCCINE y en esta ocasión especial continuamos con la saga de juegos de anime publicados para la consola portátil Game Boy Advance, la cual en esta ocasión comenzará esta lista de juegos, la de juegos de Digimon Racing, el cual tenías el modo con jugador y el multijugador, pero bueno vamos a echarnos unas carreritas rápidas y vamos a ver que Digimon tenemos para elegir, tenemos acá un Agumon, con el doblaje inglés, un Gabumon, Palmon, Patamon, Digimon, Villamon, Salamon, Colomon y el piloto secreto, bueno todos dicen pilotos secretos lo podes ir destrabando a medida que vayas ganando las carreras y me parece que vamos a elegir a Gabumon, tenemos ahí diferentes colores de nuestro Autito Kart y tenemos diferentes puntajes como de velocidad, manejo, aceleración y nuestro poder de batalla, si porque podes destrabar algunos poderes en medio de la carrera como si fuese el Mario Kart, pero con Digimon, ahí seleccionamos un circuito y vamos a darle a este barranco desértico de Steel Mappa, entonces vamos, 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 vamos a ver si arranca, arranca bien, le echamos un par de cositas a Tentorbol y nos fuimos al caño, nos fuimos al caño, pero bueno, pero bueno, mirá, revolucionamos, revolucionamos, a ver si le puedo lanzar algún ataque, bueno, estos gráficos, Dios, no, estos gráficos son bastante, bastante quedados para la época, pero para ser una portátil, andaban bastante bien, funcionaban, no sé, no sé, que tenemos que dolar, podemos que, vamos a terminar cambiando de juego, no, por qué mi Gabumon es tan lento, por qué, bueno, ahí, alguien movió el mapa, evolucionamos, ahora hacemos lugar o no, vamos a dolar, nada, nada, y, sí, quedamos últimos, pero, no puedo tirar, ah, mirá, puedo saltar, puedo saltar, mi auto puede saltar, y ahí aceleramos un poco, ah, uy, hay barreras para que no te quise saltar, hay barreras para que sí o sí vayas siguiendo la línea del circuito, y terminamos cayendo de nuevo, pero bueno, todavía nos queda una vuelta más, nos queda una vuelta más para poder remontar esta pérdida natal, ah, estamos en el último lugar, chocamos ahí, de nuevo estamos yendo en contramano, ahí doblamos, doblamos, no sé, para qué nos serviría a saltar, es esto, es esto, es esto, por los pozos, y el mapa, tiende a ser como muy chico, bastante chico, como para poder explorar mucho, más allá de lo que ya vemos, así que, ¿es entretenido? si, es entretenido, si, es entretenido, los gráficos, están, están modificados, pero el mapa es muy chiquito, ya van a ver que, en un par de segundos, terminamos la carrera, y nos tiraron una técnica, nos tiraron una técnica para que nos quedemos ahí, espamiados, volvemos a caer al precipicio, y ahí llegamos, al final, de esta carrera, ah no, todavía queda, uno más, uno más, y te digo, la verdad, no quiero, no quiero terminar esto, no quiero, pero bueno, gusto de paciencia, y está bueno, pero el tema es que se acelera con todo en las curvas, acelera, es como que lo tenés que tocar, ah, mirá, los cactus son danilos, lo tenés que tocar muy poco para que no se te vaya de la mano, eso es lo que dicen los jugadores, dirían algunos, pero bueno, ahí tenés, uy, acá, como, interviniendo, tirando bolas de, de piedra, pero bueno, estamos dando la vuelta, seremos los últimos, pero, al menos seremos, 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 y, seremos, jure, nos recaímos nuevamente al precipicio, pero bueno, hay alguien detrás de nosotros, hay un NPC que es peor que nosotros, eso no es un puto de esperanza, pero, ¿qué, qué estoy diciendo? mirá, me tiraron una roca, evolucioné, sí, evolucioné, hago este giro, hago este giro mortal, y llegamos, terminamos la carrera, ¿qué posición? bueno, en una posición muy mala, pero bueno, quedamos ahí, en el, en el quinto puesto, en el quinto puesto de seis, ¿somos mejor que un tetobon? claro que sí, ¿somos peor que un augumon? también, eso no es lo triste, pero hay que aceptarlo, entonces, el juego de carreras de Digimon, está bastante buena, es bastante sencillito, no hay mucho que pedir, pero bueno, pasemos a, sí, este juego, porque este, como que no, no queremos continuarla, vamos a ver que, después de Digimon, el juego de carreras, vamos por la letra E, E de esperanza, E de esperancita, vamos a ver si tenemos alguno de anime, que no sea Dragon Ball, Drake y Josh, no es un anime, Duel Masters, ya lo jugamos, E de Diedi tampoco, ¿qué tenemos entonces? vamos por, y no, los Final Fantasy, no son de anime, están muy buenos, pero no lo son, Fire Emblem, es un RPG, no es de anime, Full Metal Alchemy, ya lo jugamos, Futariha Procure Max Heart, esto, me resulta raro, pero bueno, vamos a ver, ¿qué onda? no, 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 no es anime, no es anime, cierto, Galaxy Angel, vamos por el juego de Galaxy Angel, de Game Boy, hecho por, Marvelous Entertainment, y vemos acá una intro, despegando todas las naves, como si fuese la intro del opening de anime, pero con otros detallitos, Galaxy Angel es una serie de comedia, una serie de comedia espacial, donde, las diferentes tripulantes de esta nave, tienen aves conillas, tienen como esos cortes, de, de los mangas de comedia, de los mangas de 4gags, son chistes, tras chistes, tras chistes, que por ahí tienen alguna ambición, en cada uno de los capítulos, pero, es más que nada un chiste, encima son todas, digamos, adorables, son todas geniales, tenemos a la que estaba solamente interesada en el dinero, la que era una cabeza de chorrito, la capitana que le encantaba de emborracharse, y era re madura, teníamos, vamos a ver quién más, teníamos a la pequeña menta, que estaba re desquiciada, pero re contra desquiciada, y... por el mentita. Después no sé qué pasó en la última temporada del anime, no sé qué pasó en la última temporada del anime, que de repente, de repente ya habían nuevos tripulantes masculinos, y supuestamente tenían que hacer cosas más serias, pero, ni idea, como que de repente la descartaron en las principales, y pusieron nuevos personajes, re al PP, pero bueno, salteamos la intro, ¿y qué nos encontramos? Estamos acá, la nave está siendo atacada, el dueño de la nave, Ga, deseado por Dios, necesito waifus, y las waifus salen en acción, las waifus dicen, mmm, bueno, pero tendrán que pagarnos, pero, en fin, estas fueron nuestras primeras idols, a re que no, pero bueno, eran geniales, eran geniales, y lo pasaban acá por el canal de Animax, después de Locomotions, en diferentes días y horarios, así que te los podías encontrar siempre repitiendo algún episodio, al mismo tiempo que pasaban Nishijarata, al mismo tiempo que pasaban otros clásiquetes de la época, pero bueno, ¿qué está pasando entonces en esto? No sé si es un juego de SimDate, o es un juego de Visual Novel, vamos a averiguarlo, hasta ahora están, ah, esto era lo que tenía Metita, Metita era cosplayer, todo el tipo estaba vistiéndose, todo el tipo estaba cambiando de trajes, era buenísimo, después tenías la que no tenía emociones, la que era casi como un robot, la que siempre estaba actuando así como bastante se hizo, acá podíamos elegir a alguna de nuestras waifulinas, y bueno, tenías la mascota de la nave, que es ese peluche con una zeta en la panza, que era como el más inteligente de todos, por así decirlo, pero bueno, continuamos con esto, y me parece que van a ser minijuegos, a ver cuál elegimos, empezamos por este, por este básico, vamos a ver si realmente es un minijuego, o si tenemos que hacer alguna otra cosa, ahí la tenemos a ella, a ver, una se llamaba Vainilla, otra se llamaba Menta, otra se llamaba, creo que tenía nombres de Dulce o algo así, se llamaban las otras, no tendríamos que averiguarlo, pero sí, Vainilla era la que no hablaba, acá leemos un poquito lo que nos dice el Tancho, lo que nos dice el Capitán, y le decimos, sí señor, ahí vemos que, la tenemos a Vainilla del otro lado, tenemos a la Capitán ahí, y nosotros estamos acá, tiramos los dados y nos salió un 6, entonces tengo, es un minijuego de movimientos, 1, 2, 3, 4, 5, a ver si, ah mirá, gastás los movimientos incluso cuando retrocedes, pura paja, pero terrible, retrocedimos y nos gastás los movimientos, a ver, nos salen 3 movimientos, ¿hacia dónde vamos? 1, 2, 3, vamos por la segura, y ahora a la rubia le salió un 1, puede ser un 1 simple o un 1 especial, no, no es un movimiento 1 simple, y ahora, ah, la vainilla, qué dados, qué movimientos le saldrán, bueno, le salieron 2 movimientos, y eso le da super velocidad, hay algunos cuadros que te dan más movimientos extras, pero la taicho, la dancho, la capitana, ¿qué? ¿cuántos números le van a salir? 1 solo, re panchita, 1 solo, ya se un besito, pero bueno, ahora es nuestro turno, ¿puedes acercarnos al puyo, o irnos a otro lado? bueno, nos vamos a acercar al 2, vamos a hacer un movimiento, jaja, y ahí vemos que nuestro platón, y está, está re triste cuando le salen, un número bastante bajo, pero bueno, si el juego tiene mini juegos, así como para pasar el rato, está bastante bien, me recuerda al juego de play 2 de Jintama, que también eran dos mini juegos, pero eso sí, ese juego de Jintama para la play 2, era muy, pero muy fanático, todo completamente en japonés, todo lleno de referencias del anime, de otros animes, de los chistes de otros animes, dentro del anime, es tremendo, así que, si sos muy amante del japonés, o sea, del idioma japonés, tenés que jugarte el juego de Jintama, tenés que jugarte todos esos grupos, más que sos fanático del anime, es muy buenísimo, pero bueno, ahí la capitana nos tiró, un 3, un 3 movimientos nada más, pero ya se acercan, ya se acercan, y parece que podía perder, tengo que ir a buscar el pollo, tengo que ir a buscar otra cosa, vamos a ver cuántos palitos nos quedan, uno solo, uno solo, pero bueno, agarrá el pollito, sí, le hemos sacado una pequeña animación del pollito, y el capitán dice que bueno, están para unos huevos fritos, están para unos pollitos, les pido, pero bueno, ahora se los tengo que enviar a otro lugar del mapa, vamos a ver a dónde, me quedan dos movimientos, y ahí a la rubia le salieron 5 movimientos, vamos a ver, A, B, A, B, nada, 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 ¿qué será esto? a ver, a ver, no, ni siquiera, no, 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 y ella ganó un par, no dice cuánto ganaba. Pero bueno, ella me sobrepasó y se ganó 5 movimientos. Ahora es turno de la silenciosa compañera, y le va a salir un 6. Y bueno, van teniendo diálogos, un poco van teniendo diálogos, dependiendo de si te tocan un número alto o un número bajo, está bastante bueno eso. Ahora es nuestro turno nuevamente. Un solo movimiento, ya vemos que perdemos este juego también, ya vemos que perdemos este juego. Pero bueno, a ella le tocó un 5, es como... está imparable, está re ansiosa. Y ella quiere que le salga un 6, y le salió un 6. Vamos a ver que se fue, ah, donde está este jueguito. Es como un pedalo que fue una tijera, me parece. Y la capitana está ahí, en el aire. Pero uy, está tomando una ruta rapidísima y acaba de... Ah, puede canjear sus puntos, puede canjear sus puntos por otros objetos. No nos he acostumbrado al camino, correcto. Ya nos quedamos re atrás, nos quedamos parados con ellas. A ver, 5 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedamos acá, con panchitos, esperando a que, ah la rubia nos robo el pollín, en ese minifuego que tuvimos antes, nos robo el pollo, y llego a la linea de meta, como nos termino ganando. Y sale volando en su navecita. A ver, misión resol, los resultados de la misión, como se tiene que darán detrás por montaje, nosotros quedamos en segundo puesto. Bastante bien, ahora es el momento de guardar la memoria. ¿Qué otros minijugos tenemos? A ver, llegamos acá, parece que se estrabó otro juego más. Y si, me parece que esto continúa, esto va a continuar del mismo modo, van a ser todos juegos así de... de tablero, por así decirlo. Y mirá, hay un cuarto con armas, está en el cuarto de cada uno de los personajes, el cuarto de cada uno de los personajes que aparece en el anime. Está buenísimo ese detalle. Ahí nos muestra un poco como sale volando, como está ahí jugando con su hamster. Y está toda la tripulación reunida para escuchar al capitán, siendo ocupadas. O cosas en japonés que nosotros ya no entendemos. Pero bueno, era re buena onda el capitán. Big Fail, me parece que se llama Big Fail la protagonista de esta serie. A ver, tenemos un... 6, 6 movimientos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Podemos irnos hacia... Lo más simple sería irnos hacia arriba. Pero, sí, vamos a irnos hacia arriba en la zona. No, terrible. Esa cinta te hizo retroceder hacia el principio. A ver, tenemos dos movimientos más y nos quedamos acá. Solamente hay 30 movimientos en este juego. Para ir y buscar a nuestro hamster que está perdido. Tenemos... 6, 2, acá le retupamos a 1, 2, 3, reunir y reunir a todos los hamstercitos en este mapa, en este stage. Pero bueno, vamos a pasar a otro juego más entretenido. Vamos a pasar a uno con más acción. Bueno, la verdad, para pasar el rato, este tipo de juegos recontra sirven, recontra valen, pero... Queremos un poquito más de acción. Queremos ver qué otros minijuegos nos encontramos de anime para la vieja consola de la Game Boy Advance. Entonces, este era el de Galaxy Angels. ¿Qué tenemos más adelante? Bueno, habían salido cartuchos en esa época que tenían algunos capítulos recortados o capítulos especiales de tus caricaturas favoritas de Cartoon Network, algunos de Pokémon, los primeros episodios. O incluso de Yu-Gi-Oh, la batalla entre Yu-Gi contra Joy. Pero bueno, es anime, pero no son juegos de anime. Y el que tiene los cartuchos, los recontra, tiene que guardar porque son coleccionales, son muy buenas. Ver, Go-Go Beckham, Go Raider, Golden Sun, Gradius Galaxy, las aventuras de Billy y Mandy, pero ninguno de estos son anime. Bueno, tenemos el de Gundam Battle of Assault. Vamos a ver qué tal. Desarrollado por Bandai. Gundam. Gundam tuvo varios juegos de peleas para la Super Nintendo. Tuvo juegos para PlayStation 2, no. Tuvo juegos para PlayStation 2 también. Tuvo juegos para Sega. Deben venir este formato, en este formato estilo arcade. Veamos un poquito. Vamos al gameplay del juego. Como son los protagonistas de esa temporada. Gundam sí. Nosotros no lo vimos. Pero está bastante bueno realmente, el diseño de personajes. Porque es el mismo tipo de diseño de personajes que tuvieron al hacer series como Ghost Diaz. Juego de Ventilo. Igual vamos a meternos en el Battle of Assault. Vamos a ver qué tan bueno es. Normal Mode. Peer vs Mode. Training Mode. Survival Mode. Time Limit Mode. Time Creal Mode. Y Free Battle Mode. Vamos a darle a Tonsal. Versus Mode. Al Survival Mode. Vamos a darle al Survival Mode. Vamos a darle al Survival Mode. Tenemos un modo fácil normal. Hard. Very Hard. Vamos a darle al fácil. A ver. Qué podemos elegir. Podemos elegir al piloto. Tira Llamato. Tira Llamato. Nos dice acá. Cuanto pesa y cuanto mide. Tenemos a Arto Gonzala. Está bastante ocupado. Fulgat. Fulgat. 313. El Aegis. Tenemos el Buster. De Terka Elsman. Clotobower. Que tiene un Rider. Al azar. Ahora el Azat Naktiria. La Calamidad. Tenemos el Forbidden. Dejan y Angas. Isaac Shaw. Que tiene un Duel. Y tenemos a Nicol Amalfi. Con Blitz. Que no confiamos para nada. En ese tipo de personajes. En este tipo de super ser que re loquito. Este es un tipo re confiado. A ver qué más. Este está completamente desesperado. Este es re rival. Re maleable. Y tenemos acá al Orgulloso de Derka. Pero bueno. Nuestro protagonista es Kirayamato. Y vamos a darle al Kirayamato. Vamos a darle al Kirayamato. Vamos a darle al Kirayamato. A ver. Automático Manual. Eh. Automático. Bueno acá podemos. Subir un poco. El poder de nuestro HP. De nuestra armadura. De nuestro. A ver. Solamente estos dos. Bueno a ver. Vamos a subirle. El HP. Y. Ah no no. Para un segundo. Si hacemos esto. Se rompe el equilibrio. Entre los. No. Está buenísimo. Hay un equilibrio. Eh. Entre los tres puntos de poder. Si le subimos a la armadura. Baja el Truster. Que es el poder de ataque. Pero el HP. Si le subimos. Si le bajamos. Sube el Truster. Así que vamos a dejarlo. Así. Vamos a dejarlo así. Más o menos. Para darnos. Para darnos. Más poder de energía. Vamos a. Tener esta pelea contra. Prince. A ver si. Nos acercamos rápido. Le tiramos. Un espadazo. Uy no. Recibo dos espadazos. A ver si nos podemos acercar así. Si. Listo. Y. Tenemos un caño. Comisimo. Para darle. Por distancia. Pero bueno. No tenemos que spamear. Solamente. No importa. Tenemos que acercarnos. Y darle el consejo de todo. Lo que si. A ver si tenemos movimiento. Ah. Tenemos el tono. Lo que si. Nosotros vamos. Quedamos. Quietos. Para poder de cierta forma distinta. Acomunos. Si nosotros tuvimos que saltar. Lo que vamos a saltar. Lo que vamos a saltar. vamos a atacarlo desde el aire, pero no funciona, vamos a atacarlo, ahora si, le teníamos un especial bueno, nos recargamos de energía, pero no llegamos a darle, ah, vamos a decir, vamos a atacarlo, vamos a atacarlo directamente y está resultando, atacarlo directamente resulta mejor que atacarlo a distancia sistema down, 1, player, win vamos a atacarlo, vamos a atacarlo directamente entonces vamos a darle sus partes espadas me encantan las figuras de los me encantan existan las figuras para armarlos, para que no tengas que borrarlos todo hechos, pero están una calamidad, pues están a lo único acá en el país o sea, los coleccionistas realmente, los coleccionistas, estas figuras van a armar me sorprenden bastante, me sorprenden cuando tienen que dedicarse el tiempo, la financiación para poder completar sus colecciones y no, 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 se nos murió, se nos murió, no regresamos, vamos a ver qué sucedió, se nos cortó el juego, se nos cortó el juego en medio de la pelea vamos a ir entonces por el normal mod, pero vamos a elegir ahora a Shani Andros, vamos a elegir a Shani con el Forbidden automático y esperemos que no se corte esta otra vez, vamos a subirle el poder de Truster y no, no, vamos a subirle y empecemos Cosmic Era 70 Potencias con el Veneer y las plantas alcanzando los niveles críticos, los dos lados la opción final diplomática, la guerra 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 ahí lo tenemos, el stage es Alaska empezamos a pelear con la calamidad fase 1 kuping Fase 1 vamos a ver si podemos, un lado tiene una guadaña vamos a joder le toques en las patas Nos lo llevamos por delante Está bueno, está bueno el diseño Esperemos que esta vez no se corte Que no se corte, que fluya la pelea Tiramos un especial Bueno, aumentamos nuestro poder Pero no se nos salió el especial Vamos a ver si ahora no sale Y ahora sí, vamos a atacarlo a distancia Pero no le dio, no le dio Tenemos que estar más cerca para poder efectuar nuestro ataque Entonces podemos atacar normalmente con nuestra agudaña Que está bueno para no acercarnos lo suficiente Tenemos el botón para darles unos disparos a lo lejos Mi técnica de láser, de cañón láser Lo que más que láser parece plato, pero bueno Vamos a atacarlo entonces, más de cerca Y listo, system down Continuamos con la ruta 2 Ahí le damos otra vez más de guadañazos Como les veníamos haciendo antes de que se cortara todo esto Hay que tener un huevo de oro para poder coleccionar los gumblas Para poder coleccionar las figuras de Gundam para armar uno mismo Pero bueno, si no podés coleccionar las figuras podés jugar subjuegos en sus diferentes consolas Y para aquellos que puedan jugar o que puedan correr estos juegos en sus celulares Tenemos que acercarnos antes que nos tiren más visiles Para aquellos que quieran correr estos juegos en sus celulares Recuerden que con la opción del wifi conectando tu celular con tu amigo Pueden jugar una partida multijugador entre los dos Ya sean juegos como Pokémon o juegos de ese tipo Uy, nos va a tirar un especial Pero nosotros nos liberamos y vamos a atacarlo por de todo Listo, system down, ya a buscar la mirada Continúa el modo historia diciéndonos Oh yeah Por haberle ganado Vamos a la siguiente misión En la base de Panamá Vamos a pelear contra el Estreide de Lau Su armadura, uh Su armadura es mucho más rápida Pero no tiene tanta defensa como la nuestra Sin embargo, nos puede atacar con doble espada láser Ahí vemos como nos contraataca Puede volar mundo alto Uy, mierda Nos está dando paliza Nos está dando una paliza enorme Nos está cagando a bifes Y ahí se liberó por completo Vamos a liberarlo nosotros también Tenemos que tener ataques hacia arriba para poder contrarrestarlo Ahí pudimos esquivar su especial Pero bueno, lo bajamos, seguimos un putazo y cayó Se extienda, vamos por la siguiente batalla Ahí vamos a seguir atacando los aguadañazos Nuestro estilo de pelea es un estilo de pelea equilibrado Porque la aguadaña te permite atacar a cierta distancia Dado que no podemos tener mucha movilidad Con esta cosa en la espalda Ahí vemos que nos acercamos un poco más Nos liberamos Lo ponemos a atar de guadañazos Intentamos hacer un especial Pero se nos escapó Se nos escapó Y él también se liberó Uy, ahí nos va a encontrar a arrestar Menos mal que lo esquivamos Para poder sacar los especiales Si o si tenéis que tener el thruster al máximo En español suena raro decir thrusters Pero bueno Ahí lo atacamos Y le bajamos toda la barra de energía Así es tendrán Y vamos a la siguiente batalla Xenigandre nos dice 3 puntos suspensivos Arte 1, Verka, Isaac, Anicol, Zedow 2, Attack, de Allianz, Panthership, Arkanshan 3 puntos suspensivos Uh, la flaca nos dice ¿La nueva Allianz, Mobile Suite? Sí, ya Entonces ahora vamos a pelear contra el Strike Vamos a ver si podemos ganarle En la costa de Ovi Porviden vs Uh, la flaca El Strike Vamos a ver No tenemos que acercar a guadañazos Pero recuerden que ese Strike Tiene ataques cercanos muy buenos Vamos a tratar de liberarnos Y hacerle un especial Ah Lo teníamos acorralado Pero se nos puede destapó Y listo Ahí lo paralizamos un poco Pero bueno Ahí se liberó No le estamos dando No le estamos dando Listo, ahí está Se cayó Le vencimos Pero bueno La pelea todavía continúa Todavía no podemos Darnos por Ganadores A ver Liberamos nuestro poder Le tiramos un ataque muy especial Ahora sí se lo va a comer Ahora sí se lo va a comer No, se escapó Se escapó Y nos ataca por la espalda Mientras sea Pero bueno Vamos a ver si ahora Acorralado Podemos vencerlo En casi todas las series De Damm Siempre el enemigo Termina de utilizar La misma tecnología Que de los protagonistas Pero, pero, pero Los protagonistas Terminan venciendo Aunque no en todas las series Así ya lo sabemos Y no en todos los universos Tenemos que ver siempre Que está el universo Canónico inicial Tienes después La remantelización Tienes El paralelo Es una locura Total Pero bueno Tantos años De estas rankings Se hicieron que existieran Muchas reacciones A el System Damm Ya lo vencimos Crash and Bang Es el protagonista Ahora vamos en la base A pelear contra Una Yess El Ejid de Atruzala Vamos a ver si podemos Derrotarlo Vamos a acercar A Guadañazos Pero bueno Los Guadañazos son muy cool Los Guadañazos Que recontra sirven No solamente En los juegos de Damm Sino también En los diferentes Juegos de peleas Ojo Por ejemplo Déjame ver En el Dynasty Warriors Había un personaje Que siempre utilizaba Guadañazos Estaba buenísimo De hecho Un Damm También llegó a tener Un juego Una serie de juegos Parecidos a los De Dynasty Warriors Con la misma plataforma Con el Steam Con el mismo tipo De combate A tiempo real O sea Era un combate De estrategia Lo que te encontrás En ese juego Lo que si Uy Nos tiró En ese especial No Nos recombimos Es especial Nos recombimos Es especial Dos veces No sé Si nosotros Pudimos devolvérselo No Terminó escapando Pero bueno Te voy a devolver Un par de Guadañazos Pero bueno Ese tipo de juegos Realmente Te tiene que gustar Demasiado Porque Te toma muchas horas Terminar Te toma muchas horas Terminar Todos los modos Historias Los diferentes Caminos Nos liberamos Ahí nos liberamos Un poco Vamos a ver Si podemos Tirar Un especial Y si Si No Se liberó Y logró Esquivar Nuestro especial O al menos Parte de él Pero bueno Tengo que seguir Dándole espada Tocando frontalmente Tocando frontalmente Toma ventaja La verdad que si Pero bueno La Guadaña No solamente te sirve Para atacar a distancia Sino que también Te crea cierta defensa Para que no se te acerque Y esto te sirve mucho Si sos un personaje Bastante lento O si sos un personaje Que tienes que quedarse En el mismo punto Pero bueno Lo bueno que tiene En todos los bootlamps Es que todos pueden Disparar A distancia Aunque sea Con estas pistolitas Con estas pistolitas Rápidas A ver Johnny Andrews dice Jaja Me mata Me mata cuando A veces no dicen Absolutamente nada Pero bueno Ahora vamos a pelear Contra Heliopolis Que está manejando Un Buster O él se llama Buster O él se llama Heliopolis Bueno No importa Uy Tiene tremendo cañón No Tenemos que acercar Con sí o sí Porque si no Nos va a disparar Con de todo Y pelear Contra un bombardero Contra un shooter A distancia En su mismo campo No es buena idea Vamos a acercarnos Y le tiramos Este guadañazo Nos liberamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Esto fue lo que hizo Que se errara Recientemente el juego Pero ¿Por qué? ¿Por qué si no tocamos Nada especial? No tocamos el control El shuffle Ni la tecla cualquiera Creo que habremos Tocado la tecla cualquiera Para que se cierrara Así nomás Vamos a Darle guadañazos Nos desconcentró Por completo Nos Desconcentró Y ahora Vamos a apagarlo Uy Ahí lo Lo paralizamos Un poco Nos da un golpe más Y ya perdimos Nos da un golpe más Y ya perdimos Pero bueno No dejamos que eso sucediera Y continuamos En serio Un segundo de distracción Y ya te rebaja la vida Vamos a tener que pelear Una vez más Para si nos acercamos Recuerden Si es un shooter A distancia O este tipo De bombarderos No te podés alejar Para nada No le podés Estar Espameando Uy Ahí lo acorralamos Lo tenemos que acercar De nuevo Le tiramos El especial Pero parece Que lo va a activar Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Para poder vencerlo Pero No podemos dejar Que contraataque O que se aleje Demasiado Listo Ahí acabamos A baster Y continuamos Entonces Sistema Como player Win A ver Que nos va a decir Ahora nuestro Yanny Get out of my way El próximo Va a ser La pelea En la planta Contra Un Raider X370 Lo tenemos ahí A Kloto Bauer Bueno Vamos a tratar De pelear A distancia Ya nos liberamos De una Vamos a tirar Nuestro Especial Pero Él también Se liberó Pero Ahora se va a Tomar Nuestro Disparo Un Raider 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 Oh, qué mierda Nos podíamos ofreciar Ah, logramos esquivarlo Por alguna razón Bien No fue lo suficientemente Certero Como para que nos pudiese ganar Pero bueno Nos spameamos Guadañazos Guadañazos Por arriba Guadañazos Por abajo Trata de escapar Vamos a dispararle Si se quiere Japar Le tiramos Un láser Falló Le tiramos Otro láser Falló Nos acercamos Guadañazos 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 Vamos a acercarnos Por acá Y nos acercamos Y Más guadañazos El Super Nintendo Para Gun Es un juego Clásico Es un juego Clásico Que No sé Si da como Para jugarlo En un celular Por la fantasía Chica Pero Para jugarlo En un televisor Retro O en un televisor Así Al lado Del azul Pero este Lo barra y contra Bien Es uno de esos juegos Arcadex Sensible Más sencillos Pero que Funciona En todo sentido Voy Hablando de funcionar Ya estamos fallando Tenemos que acercarnos Sí o sí Y no dejar Dejar que salte Dejar que salte Por un motivo Vamos a tratar De acertar Este especial Nos liberamos Y nos ataca Por la espalda Con otro especial No Cada vez más picante Cada vez más Difícil esquivarlo Vamos a hacer un poquito Dejar Y nos acercamos Con otro láser O sea Cuando uno habla Del género De mechas En anime En las series De manga Siempre Podemos pensar En Gundam Podemos pensar En macros Pero Hay otros Géneros O sea Hay otros Otras series Importantes Como una Genesis Evangelion Como una Agradezco Sin embargo Esa era Ya terminó Esa era Ya No tiene tanta Popularidad Como lo tenía En esa época Ahí vamos a ver Que sucede Durán 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 Su pérsuit De la Archangel Ya le encontró Justiz Gundam Ya le András Ahí Frente a Atrepozala Oh Otra Otra De la De la De la De la Juntos Suspensivos Demen Entonces ahora El próximo stage Es la Región Desértica Y vamos a Pelear Contra El Justiz A ver Si podemos Hacerlo FIRE Entonces De los 80 De los 70 Tenés Un montón De Collitas De Series Meca Que Al día De Hoy Se pueden Encontrar Algunas Que se Están Siendo Relanzadas Blu-ray Remasterizadas En 4K O En HD Es un Golazo Enorme Que suceda Eso Pero Hay muchas Personas Que no llegaron A ver Estas series No llegaron A vivir Lo que es El boom De las series De los Mecas Personas Mucho más Juevenes Que yo Más jóvenes Que vos Más jóvenes Que tus Tíos Incluso Nosotros Mimimos Por ahí A veces Algunos En vez De ver Estos Animes No sé Veían Cartoon Network O veían Otras Cosas Uy Nos Conmigo Cerro Especial Pero Bueno Si perdemos Vamos a perder Con todo Vamos a Tratar De tirarle Un especial Encima Que se Nos escape Uy Salió Volando Uy Ahí Si Vamos A ver Si Aguadañazos Lo Vencemos Vamos a Tratar De vencer A Justice Y si Lo pasamos Lo Pasamos A Justice ¿Me encanta El efecto De fondo De calor Que tiene Por estar En un Desierto Ahora Si Vamos A Atacarlo Desde el Principio Fondo De todo Vamos A Andar Y no Nos está Estivando Todos Los ataques Estivando Todos Los ataques Le tiramos Le tiramos Le seco Albus Un poco Pero Nos tenemos Que acercar No podemos Dejar Hoy Ahí le tiramos Otro especial Pero Él también Se liberó Si Buenísimo Al menos Se comió El Tremendo Cañon Azo Láser Pero Está Detrás Nosotros Nos comimos Especial También Lo comimos Con papas Lo comimos Con papas Al horno Vamos a ver Si ahora Acercarnos Nos un poco Le podemos Dar Un ataque Directo Un último Especial Si llegamos A cargar Y bueno Le tiramos Un cañonazo De cerca Y no Lo puedo Ativar Directamente De una Termina cayendo Y ganamos Esta pelea Si La ganamos La ganamos La ganamos Y nos dice Pero bueno Ahora vamos A pelear En la Atmosfera Contra Un Sewe S1 Fai Tenemos Un especial Se nos Escapó Nos ataca Por la Espalda Le tiramos Guadañazo Para que No Se nos Acerque No Te Acerques No Te Acerques Yada 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 Nos Uy Salta Y nos Patea De un lado Salta Y nos Patea Del otro Estamos Bien configurados Vamos A tirarle Cañonazos Un disparo Rápido Para que Se aleje Un disparo Rápido Para que Se aleje No No Tenemos Que Tener Miedo No Tenemos Que Esperar A que Se aleje Tenemos Que Acorralarlo Y tirarle Un especial Guadañazo 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 Y nos Ataca Por la Espalda No Nos Comimos Un terrible Atache Horizontal No Mentira Es un ataque Vertical Eso Ahí Si Nos Liberamos Nos acercamos Y le tiramos Un ataque Pero estamos Muy lejos Estamos muy lejos Y se va a proteger Pero bueno Nos tenemos que acercar solamente Nos tenemos que acercar Aguadañazo No 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 Se estabiliza Ahí Nos paraliza Y lo bajamos Se we Se cae Suspenda One player win Y vamos por la siguiente pelea Phase 2 Phase 2 5 Nos liberamos Y atacamos Desde arriba Fallamos Nos empieza a atacar Directamente Le tiramos Guadañazo Para acercarnos Se lo acorralamos Logra escapar Se pone por detrás Salta Nos contraataca Hacia arriba Verticalmente Tratamos de tirarle El boom Especial Se esconde Se escuda Pero nos vamos a acercar Más para Devolver El guadañazo Igual Recibimos un contraataque Nos está disparando Para mantenernos A distancia Nos vuelve a tirar Otro espadazo Vertical Se escuda Nosotros nos podemos escudar Tendríamos que probar eso Pero bueno Contraataca Y aún así Desestabiliza Pero tenemos que seguir peleando Tenemos que seguir bajándolo Vamos a ver si podemos tirarle Un cañonazo Un especial Se esconde Se pone hacia abajo Y logra escapar Pero un guadañazo En el pie Y cae Cae tu CW O tu CB CGB System down Y one player win Que dejo Dejo de mi camino Dice Ahora tenemos que Que pelear En el laboratorio De investigaciones Versa de Splat Contra Blips Phase 1 5 Tremendo cañonazo Tremenda pistola Tiene Vamos a tratar de Guadañazo 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 Vamos a tirarle Vamos a spamear Nos liberamos A ver si podemos tirar Un especial Y logramos hacerlo Pero se libera Vamos a ver si Logra esquivar nuestro cañonazo Lo esquivó Lo esquivó Así que vamos a atacarlo De nuevo Lo atacamos Tratamos de atacarlo Con la guadaña De cerca Pero Lo está esquivando Bastante bien Tiene como Doble velocidad De la que tenía antes O es mucho más rápido Que nosotros Nos ataca por la espalda Se hace invisible Capaz No solamente Sabe invisible Sino que Puede esquivar Nuestros ataques Vamos a ver si Atacándolo Hacia atrás Podemos vencerlo Tiramos Ahí lo desestabilizamos Tiramos algún especial Contra él Pero se escapa Se escapa de un lado Salta Se pone del otro Nos da una patada Desestabilizadora Llegamos ahí También confundidos Trastamos de Despejar De camino Guadañazo Pero Logra escapar Saltando Una y otra vez Vamos a ver Si podemos acercarnos Atacándolos Por el aire Pero Todavía falla Y estamos perdiendo vida Mientras que él Sigue bajo control Vamos a dispararlo Vamos a dispararlo Vamos a dispararlo Con de todo Un cañonazo Atacar a un cañonazo De frente Pero Logra contraatacarnos Logra contraatacarnos Y ahí Lo bajamos Lo bajamos de una vez Pero System down Sabemos que todavía Falta otra pelea más Phase 2 5 Nos acercamos entonces A guadañazos Y ¿Qué pasó? Nos quedamos trabados Nos quedamos trabados Ahí Vamos a saltar Vamos a tratar de Liberarnos Vamos a Tirar los cañonazos En el aire Para que no salte A ver si el especial No No paró el especial No cortó El seco De lo que era el especial Vamos a tirarle Entonces Guadañazos Ese es el piso Para que No se mueva Y mientras Hacemos Un impact De disparos Nos acercamos Nos acercamos Para ver Si podemos atacarlos O tirarle O corralarlo De un par de cañonazos Vamos a ver Que nos está respondiendo Con todo Es tremendo Pero bueno Parece que Nos estamos agotando Parece que Vamos a perder Esta pelea A ver Sin mirar nada Vamos a Pelear con un solo brazo Ah Un solo brazo Vamos a tratar de atacarlos Vamos a ver Si podemos acercarnos No Estamos mal Estamos mal No estamos dándole ninguna No estamos dándole ninguna Ahí lo desalizamos Un poco Pero bueno No Creo que ya Se liberó Está por tirar Un especial En cualquier momento Por más que le spamemos Ahí No está No está dando En el blanco Para lecciones No está dando Eso No está dando Eso Vamos a ver Si vamos a alejarlo Un poco Si Ahí logramos Vencerlo Vencerlo Suá Se nos durmió La mano Se nos re durmió La mano A ver Janine Andros dice Ajá Próximo stage Debris Belt Ah Maldición Solamente nos quedan Tres No Ya tengo la mano Ya tengo la mano Cazada Pero bueno Vamos a ver Si Tengo que pelear Contra nosotros mismos No No Ya lo vimos Ya vimos esta parte Ya sabemos Que vamos a caer Vaniveramos Tratamos de Acorralarnos Va a dar su baña Su baña Vamos a acercarnos Contra ataca Realmente está recorriendo Bastante bien Pero Queremos hacer lo especial Que se protege Vamos a spamearle Un poquito De disparos Para Mantenerlo A raya Pero se acerca Y nos Logra responder Logra responder Rápidamente De frente Nosotros Vamos a A ver si podemos Devolverle Y se nos murió De nuevo Se nos re murió De nuevo ¿Por qué? Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home